¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy vamos a continuar hacia Azuda Azulona, vamos a intentar hacer el evento del Team Rocket, a ver si somos capaces de vencer a Giovanni y a sus subtítulos, me gustaría acabarlo hoy ¿vale? Así que sin más dilación, me pongo los cascos y empezamos He estado leveleando, ojito, eh, ojito que he estado leveleando, fijaos el equipo Tenemos a Sr. GeniB22, MegaBlaze y Steve, ¿vale? ¿Han aprendido algo? Sí, han aprendido Sr. GeniB22 ha aprendido Robo MegaBlaze ha aprendido Patada Ignea, bueno no, Patada no Atada Ignea y Steve ha aprendido Lático Zepa, ¿vale? No os lo enseño en plan porque no quiero perder tiempo, pero vamos que es eso. Y poquito más He estado luchando contra toda esta gente de esta ruta, ¿vale? Ha sido pues un rollo pero bueno, no ha habido ningún Pokémon nuevo y ya está. Me los he quitado de en medio para tardar menos, para hoy poder capturar rápido, que tenemos que capturar por si se os había olvidado, tenemos ruta nueva ahora y después de capturar empezar el evento del Team Rocket, básicamente porque me gustaría mañana hacer el gimnasio entero a ver si es posible, ¿vale? Cuanto antes avancemos, antes llegaremos y quiero hacerlo todo muy, pero que muy rápido Salimos del camino subterráneo, chicos ruta nueva, ruta número 7. Vamos allá Aquí había hierba, ¿no? En efecto 3, 2, 1 Primer Pokémon de la ruta Número 7 Eso ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! Grourua Bien, bien Me gusta, me gusta Vale A ver, Grourua, eh Cuidado Cuidado Voy con Emmanuel Yo creo que con Emmanuel A ver, que lo puedo matar, eh Lo puedo matar, cuidado Patada Ignea, vale Atada Ignea Cuidado, cuidado, cuidado ¡Buf! ¡Buf! ¿Y me quemas? ¿En serio? ¿Pero de qué vas? ¿De qué vas? ¡Buf! Eh, patada Ignea Voy con Fimo, entonces Vamos, Fimo Tú lo aguantas bien Fimo le cautea a los dos tipos Así que nice Mordisco No me quitas nada con Pitreno Eh, voy a tirarle directamente Sin más dilación Superbola, ¿vale? La Superbola Y a saco Por favor, captúrate, Grourua Grourua Amigo, 1 2 No Uf Muy, muy bueno hubiera sido, eh Muy bueno hubiera sido Si yo Crítico Crítico Mmm Voy a confundirlo A ver si se golpea Y se va quitando vida Estaría bien Está confuso Golpéate, golpéate, golpéate Compitreno Golpéate Sí, se golpea Vale Es que cualquier cosa lo mato, ¿sabes? Cualquier otra cosa lo mato Otra Superbola, va Va, las Superbolas son buenas Son Superbolas Estas de nivel 20, hermano 1 2 3 Sí Vamos Nos da tiempo Nos va a dar tiempo Venga chicos Grourua atrapado Bien Alguien se va a llevar un mote Dame un segundo Que tenemos que preparar esto Ahí está Cambiamos al Random Name Picker Y vamos allá Mucha suerte chicos Porque este Pokémon puede ser muy bueno Grourua, Grourua, Grourua Le liked Enhorabuena Light Compañero Querías un mote Desde hace mucho Y aquí lo tienes Y además un Pokémonazo Un Pokémonazo ¿Quieres por el mote? Obviamente Ya lo hemos dicho Light Se va a llamar Light De luz Tal cual Oye, pues no mola el nombre Ni nada Mola un carrao Un carrao Vale, ahí está Se va la caja virus Que no queremos que se vaya la caja virus Compañeros No queremos Pues Puede ser interesante para el gimnasio De hecho Lo de que puede ser No, es interesante para el gimnasio A ver Vamos a curar rápidamente Porque nos ha quemado Y esas cosas Y Ojito, eh Ojito que igual lo metemos en el equipo Poco se habla de esto Mover Pokémon A ver Está aquí en la caja virus Junto a Josh Josh Hermano Lo siento Esto es la caja Vale Esta es nuestra caja Ahora mismo Y yo creo que sí Que Light Se va a venir para el equipo La cosa es ¿Quitamos a este? ¿O quitamos al starter? El starter también es muy débil Contra el Contra el Gimnasio Igual es más interesante Quitar al starter Me da palo Me da palo Porque me da mucha seguridad Y ahora mismo Tener tantos Pokémon Infralebleados Me da miedo Pero Uff Venga Vamos a quitar Vamos a quitar A señor G Que de verdad Que ese día de ataques Verdaderamente malos Aunque lo he leveleado hoy Sí, lo sé No ha servido para nada Pero bueno Es lo que hay Y tenemos ahora Al Inlight Que vamos a mirarlo Al señor Light Light Ostras Este es nuevo, ¿no? Hola Hola Swaligrat Swaligrat Swalot Con Poliwrath Joder Que bonito Bueno, bonito No lo veo bien Pero que combinación más guapa Vale Light Vamos a verlo Vamos a verlo Fuego siniestro Naturaleza tímida Eso creo que es bueno Aunque no estoy seguro Flashfire Oh Oh, Flashfire Oh, Flashfire Chicos Ataques de tipo fuego Con unteados totalmente Que bien Paliza Mordisco Fuego fatuo Fuego fatuo Y patada ignia Buf Buf Ojito Chicos Creo que acabamos de capturar A una estrella A una futura estrella Vámonos Hay que entrar en el casino Creo ¿Tú quieres algo? Hola ¿Qué voy a hacer ahora? Nos han robado Nos han robado el Scope Silk Vale Este está aquí Pero el texto sale un poco mal Sale un poco jodido Venga, va Entramos, chicos Evento del Team Rocket Rocket Estaba por aquí, ¿no? Sí, baby Sí, hola Yo protejo este cartel Lárgate de aquí Vamos allá, chicos Se viene Se viene Team Rocket Qué ganadas Quiero ir rapidito, eh Pim, pam, truco, truco Dos Pokés ¡Hola! ¡La evolución! ¡Nuestra evolución! ¡Qué canteo! Vale Eléctrico, eh Eléctrico fuego Vamos con Darío Le hacemos ahí el disparo lodo Onda trueno No me afecta No me afecta, pichón Disparo lodo Ahí lo llevas Y te lo vas a comer Y, hombre Al carrer, ¿no? Ahí está Dios, qué bonito es Es precioso Pero precioso, eh Me encanta Mucho más que la pre-evo O sea, es que la evolución es brutal Mungvi Vale, Mungvi Era fuego Vamos con Light Vamos con Light Que es El fuego no nos hace nada Y es psíquico, ¿no? Entonces tampoco nos hace nada Mordisco Ahí lo llevas Es muy eficaz Y no lo mata a un golpe Pero por poco, eh Por poco, chavales Otro mordisco Y a tu casa ¿Le queda algo? No, hermanos Uy, Light Uy, Light, chavales Qué buena pinta tiene Nuestra guarida podría ser descubierta Voy a decírselo al jefe Vale Adiós Pues vamos por aquí Ah, no ¿Qué ha hecho? O sea, hay que dar aquí, ¿no? Vale, sí, sí, sí Vale, vale, vale Ahora sí Pero, ¿cómo se ha metido Si no había escaleras? ¿Alguien me lo explica? No entiendo nada Vale, pues entramos En la guarida rocket, chicos Se viene Se viene No quiero luchar Si no es necesario Oh, 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 oh Oh No ¿Por qué me hacen esto, chicos? ¿Por qué? Vale, esto lo esquivamos Y esto creo que tampoco es necesario No Vale Pues siguiente piso Por aquí abajo Más que nada porque Quiero hacerlo hoy Al ser posible entero Uh Uh Vale, esquivamos Por aquí Y hay objetos, ¿eh? Si los objetos sí los quiero coger, ¿eh? Porque sí que pueden ser clave Por aquí Y tenemos esto Velocidad X Meh Podría ser mejor, desde luego Vale Por aquí Piedra No mejoras Que tengo 18 Que tengo 18.000 Por aquí cogemos este objeto Ahí lo llevamos MT-12 mofa Bueno Tampoco es la divina papaya Aquí 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 Y ahora Por aquí Vale Lo tenemos Lo tenemos Entramos aquí Ahora hay que subir No me acuerdo muy bien, ¿eh? Estoy yendo un poco a lo loco Pero bueno, no pasa nada Aquí hay un combate Hay otro combate Objeto Ah, había que conseguir unas passwords ¿Verdad? ¡Y de poción! ¡Wow! Perfecto Había que conseguir passwords, creo Y uno era este, ¿no? ¿Puede ser? ¡Hola! ¡Los invaden! ¡Los invaden! Sí, soy yo ¿Algún problema? Tres pokés Pony Bray Uy, este ya sí que Este ya sí que no quiero problemas, ¿eh? Pony Bray Qué bonito Ponita con Mood Bray Vamos con Fimo Pony Bray, chaval Qué ojos, ¿eh? Qué ojos tiene de terribles, ¿eh? Hidropulso Ahí lo llevas Tenía que haber cambiado a lo mejor a A nuestro Nuestro Metagros Bueno, Metang Metang, Sloutang Sloutang Zindachop Vale Zindachop 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 Darío Tío, quiero usar a los nuevos Pero claro, estos pokés Pues como que no Disparo a los dos Hasta luego, crack ¿Qué más tiene? Tiene otro Pokémon, eh Dan 3 Darío quiere aprender bote Quiere aprender bote Bote es bueno, ¿eh? Pega fuerte Quitamos... Picotazo Sí, tiramos picotazo Venga Picotazo ya no está a la altura, ¿no? Picotazo ya como que va sobrando Y le enseñamos bote Bien Zindachop Vamos a probar este bote No, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Bueno, mejor Más rápido y más sencillo Vale ¿No había que conseguir unas passwords? Pues no Pues he hecho el idiota entonces, ¿no? ¿No era por aquí? ¿Era por arriba entonces? ¿Era por arriba? Espera ¡No! ¡No! Vale, venga, va 5 Pero bueno ¿Pero cómo puede tener tantos Pokémon? Mugby Vale, esto sí que es Mordisco para tu casa ¿Qué más tienes? Subimos al 21 Evolucionará con Piedra a Fuego, ¿no? Oh, lo acabo de pensar Lo acabo de pensar Podemos comprar aquí en Ciudad Azulona, ¿eh? No pasa nada Creo que podemos hacerlo Zindachop Ahora sí, en Manuel, venga En Manuel, Zindachop Rayo Burbuja Perfecto ¿Algo más? No lo he leído No lo he leído Vamos con Light Oh, vale Niñelisk Niñelisk Darío Darío aquí Ascuas me la suda Disparo de Lodo ¿Y qué más? Ponibray Ponibray Ponibray, Ponibray, Ponibray Y Manuel En Manuel con su rayo Burbuja Es más rápido El Puño Fuego No me quites mucho, por favor Lo perfecto Rayo Burbuja Y Ponibray Lo siento, macho Hasta luego ¿Qué más tienes? Tiene más cosas Lo sabemos Moongby Ese es para Light Y quiero ver la evolución de este Quiero ver la evolución de este Puede estar muy guapa Mordisco Y adiós Vale Perfecto Pues ya estaría Siento si voy muy rápido ¿Vale? Pero es que hoy Me gustaría terminar este evento Llevamos la mitad del vídeo Cuidado Aquí hay un combate Aquí hay otro jaleíto Tío Aquí hay otro jaleíto Izquierda Abajo Abajo cogemos esto Perfecto Caramelo raro Esto es basura Me he equivocado ¿No? Tenía que haber ido por aquí otra vez Entonces Vale Por aquí ¡No! Basta que te caes prisa Para que Para que failes A ver Es por aquí Es por aquí Por esta Combate obligatorio Chicos ¡No! No era obligatorio Soy retrasado Soy retrasado Soy retrasado Venga va Tres poques Bulpítile Bulpítile Mordisco Mordisco Me he echado Mordisco Hasta luego ¡Kilachoque! ¡Oh! ¡Kilaba! Chicos Vale Cambiamos aquí Emanuel A verlo ¡Dios! ¡Chavales! ¿Habéis visto esto? Pero ya está guapada Que le sale fuego Increíble Increíble Rayo burbuja Ahí lo llevas También podemos hacer golpear Pero rayo burbuja es por stab Y yo creo que lo mato ¿No? Estoy seis niveles por encima ¡No! Un PS ¿Qué tiene? Contador ¡Oh! ¡Oh mamá! Menos mal que hemos atacado por especial Chavales Menos mal que hemos atacado por especial ¿Qué acojone? Ni Nelisk Vale Esto es para Darío Con su disparo lodo Que falla Disparo lodo Que no falla Y hasta luego Ok Bien 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 Objeto Va Algo bueno Gafas de sol Meh Meh Bueno a ver No está mal Pero tampoco es nada del otro mundo Guardia Rocket Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Qué es esto? Max Ether Chavales ¿Cómo se hace este túnel? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí es chicos Es aquí Es este el que tiene la llave ¿No? Hola No funciona el ascensor ¿Quién tiene la llave? La tienes tú hermano Lo sabes Lo sabes Vamos allá chicos Venga Dos pokés Sin nacho Cambiamos Emmanuel Canto Cambiamos Megablaze Corpulencia Madre mía No quiero problemas Onda voltio Ahí lo llevas Cuando le quita Uh Que íntico Claro que sí Canto otra vez Podrías fallarlo ¿Cómo verías lo de fallar los ataques compañero? Voy a ir con Confimo Venga Y yo que sé Hidropulso Hasta luego ¿Qué más tiene? Tenía otro Mugui Vale, vale Este lo sabemos Con light Con light Yagami Mordisco Y Mugui ¿Muere? No creo Ahí está Medias Otro mordisco Y hasta luego Vamos bien chicos Vamos bien Vamos muy pero que muy bien Objeto He perdido la llave Es esta ¿No? Ahí está Llave del ascensor Vale, vale Y aquí hay otro objeto Que vamos a coger Bueno que sea bueno Que sea bueno Robots Que basura de ataques En serio Que basurita Vale, pues ahora Con la llave del ascensor Podemos salir de aquí Podemos bajar O subir, perdón E ir al ascensor Con esto ya hemos luchado Así que no hay problema Otra vez hacer esto Lo siento chicos He feileado F por mí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, bien, bien, bien Lo tenemos Lo tenemos Por aquí Y aquí estamos Va bene, va bene Dominamos esto Chavales Lo dominamos Y entramos en el ascensor Guarida Rocket Hola ¿A qué piso? ¿Al cuarto? Era este ¿No? ¿Puede ser? Yeah baby Yeah baby Vale Tenemos los Pokémon dormidos Que no me mola mucho Mega Blaze y Emmanuel Bueno, si tenemos que tirar de Fimo Tampoco hay mucho problema Así que Vamos allá Era Kino Un objeto Lo primero Que es Calcio Tampoco nos vamos a quejar por esto Oh Oh Hola Hola ¿Hay que combatir aquí? Algo me he descuadrado aquí No me enteraba Esa barrera no me ha gustado mucho Vale Lidur Fimo, venga Hidropulso Para tu casa ¿Qué más tienes? Oh, oh, oh Seguimos aquí Seguimos aquí Incinedum Madre Madre Qué combinación Chavales Qué combinación Demolición A tu casa Qué guapo Hoodwick Vale, este es Hoodhut Este es Hoodhut Voy con Emmanuel Venga, a ver si se despierta Que creo que aguanta bien aquí Rayo Burbuja Dormido Danza Pluma No me importa Rayo Burbuja Se despierta Bien Bien, bien, bien Rayo Burbuja Hasta luego Vale, tienen todo Pokémon De tipo Fuego Vale, por aquí no es Chicos Por aquí no es Creo que aquí no es Vamos a mirar en el piso 1 ¿Puede ser aquí? Oh, era aquí Era aquí, chavales ¿O no? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Era en el piso cuarto? ¿En serio? Pero es que no tengo No tengo la llave De la llave magnética esta Entonces no sé muy bien A ver tú No sé, vamos a luchar contra este Igual nos abren la puerta o algo Hoodwick Cambiamos a... Vamos con Darío Vamos con Darío Venga Puño fuego No me quitas mucho Disparo lodo No le afecta Claro que es volador Es volador fuego, chicos F Pues Emanuel Emanuel, patada, ignia, rayo burbuja Y danza pluma Y rayo burbuja Vale Vale Lit dur Lit dur Darío, venga Darío, disparo lodo Y algo más Oh, Ninetales No Algo no me ha cuadrado ahí, eh Voy a ir con Fimo por si acaso No me fío un pelo No me fío un pelo Ah, no No Madre mía, chicos 10 de 10 10 de fucking 10 Noctul con Chandelure Noctul con Chandelure Es brutal Hidropulso Es brutal Me flipa Me flipa, chicos Crítico Increíble Increíble Vale Me encanta Me encanta, chavales Pero de locos, eh Oh, sí Me abre la puerta Vale, vale, vale Era esto, era esto Oh, yeah, chicos Chicos Minuto 17 de vídeo Me da igual Hoy quería terminar este evento Y lo vamos a terminar Estamos un poco tocados Soy sincero, sí Pero bueno Steve Contra esto No ha podido hacer nada Claro, es que es tipo bicho Y planta Es que imaginaos Abrimos con Light Sí, por si acaso Hola, señor Giovanni ¿Qué me cuenta usted? Estoy impresionado de que hayas llegado hasta aquí El Team Rocket necesita los Pokémon para financiar sus malvados planes Yo soy Giovanni Sublider Y tú lo vas a tener que ver conmigo Me tomen todo Vamos para el combate contra Giovanni, chicos Oh Dios Qué bonito Vamos a ver Jefe Giovanni What La evolución de Charmander Tueleon Nivel 29 Vale, aquí saco a Fimo O sea Aquí saco a Fimo, obviamente Obviamente Vale Desarme Oh 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 Vale, no me quitas objeto porque no tengo Claramente Demolición o Hidropulso Que será mejor Creo que demolición, eh Desarme otra vez es más rápido que yo Vale Lo mato de un golpe, por favor Fimo No, estás al mismo nivel Le puedes reventar No lo mata de un golpe F Hidropulso, venga Desarme, vale Me quitas nada Ahí está Hidropulso Le quedan dos Pokémon, eh Le quedan dos Pokémon ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? 441 puntos de experiencia Perfecto Y Hiramaka What? Darumaka con Giratina ¿Qué es Gira? ¿Gira? Giratina, ¿no? Uf Giratina es fantasma dragón, eh Lo que no sé si será dragón O fantasma Si es fantasma light Puede hacer algo aquí Pero claro, nivel 22, ¿sabes? Darío tampoco podría estar mal aquí, eh Voy con Darío Va Tenemos Tenemos danzapluma, eh Tenemos danzapluma, va Dios Chavales Nivel 33 ¿Qué me estás hablando? Disparo de lodo Paralizador Vale, 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 vale Golpéalo, golpéalo, por favor Golpéalo, por favor Golpéalo, no te paralices Sí Vamos Quítale mucho, por favor Por favor, por favor Dios, lo que aguanta Lo que aguanta Pero le bajo la velocidad Igual soy más rápido Por favor, soy más rápido Ni de coña Si con da ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Lo falla! Disparo de lodo Y Hiramaka ¡A tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Le queda uno Le queda uno ¿Qué es? ¡Kilachouk! Vale, 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 vale ¡Kilachouk! 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 Tipo lucha, eh Lucha fuego Seguimos 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 porque Kilachouk Nivel 28 No creo que me quite mucho Vamos a probar, eh Lanzayamas Vale, vale, vale Darío, lo aguantas Dime que sí Darío 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 ¡Oh! ¡Hala, mamá! Mátalo Mátalo por tu tatis Mátalo No lo mata Me cago en Sampito Pato Le hemos bajado la velocidad Vale Va a hacer lanzayamas, eh Va a hacer lanzayamas Va a hacer lanzayamas Tío, Megablaze está dormido Va a hacer lanzayamas Me la tengo que jugar con light, eh Si hace algo de tipo lucha Estamos jodidos Por favor Lanzayamas Por favor, lanzayamas Contador ¡Oh! Esquivamos la bala, chicos Esquivamos la bala Vale, ahora va a hacer algo de tipo lucha, ¿no? Entiendo yo Yo entiendo que sí Voy a probar con Megablaze, ¿vale? Estoy cambiando a lo loco Pero es que quiero buscar estabilidad con algún Pokémon A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Contador ¡Vale, vale, 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 vale! De tipo lucha solo tiene Contador, chicos Eso es interesante ¿Onda Voltio? A ver qué hace Vale, estoy dormido, soy más rápido Contador ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Onda Voltio! Despiértate, por favor No, no, no ¿Contador? ¡Contador! ¡Onda Voltio! ¡Se despierta! Mátalo Mátalo, Megablaze Por tu tatis Por tu tatis Mátalo 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 No le quita una mierda No le quita una mierda, chicos Vale, eh Mientras haga Contador Vamos bien ¿Onda Voltio? A ver Mátalo No Contador, vale Otro Onda Voltio Mátalo Por favor ¿Lo matas? ¡Sí! Crítico ¡Sí! ¡Victoria contra Giovanni, chicos! Dios ¿Ha estado? Ha estado jodido, eh Ha estado complicado, eh Oh, mama Oh, mama Lo conseguimos ¡Lo conseguimos! Bien Esta vez te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver ¿Qué tienes? ¿Skill? Ahí está El SILF Scope El SILF, chicos Vale, compito Nos vamos a dejarlo por aquí He conseguido Mi objetivo Terminado con el Team Rocket Ha estado épico, eh Ha estado muy épico Y nada Nos vemos mañana Con otro capitulazo Que será día de gimnasio Así que prepararse, chicos Prepararse Y nada Dejad un like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo capítulo, chicos ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!